Este domingo en Red Carpet a las 10 de la mañana no te puedes perder un programa cargado de información. Así es Stephanie, porque vamos a tener más por menos para lograr esos looks con un presupuesto bastante pequeño. También les recordamos que les traemos lo último en calzados desde BBB y el cambio de imagen que viene todos los meses gracias a Brasil Cacao. Este y todos los domingos a las 10 de la mañana por Telemetro, parte de tu vida.